¡Bienvenidos a Cat Juguetes! ¡Miau! ¡Qué bien! ¡Ya está todo listo para la coronación de Elsa! ¡Hey, Han! ¡Hola! ¿Ya vienes de camino para la fiesta? ¡Qué ilusión me hace! ¡Tengo tantas ganas de verte en persona! Bueno, nos vemos ahora. ¡Chao! Esto tengo que contárselo a Elsa. ¡Elsa! ¿Dónde estás? Seguro que está en su habitación. Elsa, ¿puedo entrar? ¡Adivina quién viene a la fiesta de tu coronación! ¿Quién? ¡El príncipe Han! ¡Ah! ¡Me da igual! ¡Yo no quiero ser reina! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ana, tú nunca lo entenderías! Será mejor que me vaya lejos de aquí. ¡Elsa, espera! ¡Ana! ¡Ana! ¡Déjame sola! ¡Ana! ¡Déjame sola! ¡Soy un peligro para ti! ¡Pero qué dices! ¿Lo ves? ¡Ah! ¡Pero si es nieve y hielo! ¡Soy un monstruo! ¡No! ¡Elsa, vuelve! ¡Me voy a la montaña del norte! ¡Tengo una idea! ¡Elsa, voy a buscarte! ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Necesito un vestido como el tuyo para llegar a la montaña del norte! ¿Sabes cómo se llega hasta allí? ¡Fuera hay alguien que te pueda ayudar! ¡Ahora, eso sí! ¡Compra zanahorias! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Que vaya muy bien! Sven y yo no vendemos hielo Porque una nevada ha caído en verano del cielo ¿Quién quiere zanahorias? ¡Hola! ¡Me llamo Ana! ¡Necesito que me ayudes a llegar a la montaña del norte! ¡No! ¡Sé cómo acabar con este invierno! ¡He dicho que no! Bueno, está bien A ver, ¿para llegar a la playa? Hola, soy Olaf ¿Sabéis cómo llegar a la playa? Yo soy Ana ¿Y yo qué está? Olaf, ¿te ha creado Elsa? Sí, ¿por qué? ¿Sabes dónde está? Sí, ¿por qué? Si nos llevas con Elsa, te llevamos a la playa ¿De verdad? Sí, claro ¡Bien! ¡Voy a ir a la playa! Mira, Elsa vive en esa dirección Vamos, no hay tiempo que perder ¡Esperadme! Ya hemos llegado Gracias, Olaf ¡Elsa! ¿Ana? ¿Pero qué haces aquí? ¡Vete! Elsa, por favor ¡Quiero ayudarte! Nadie puede ayudarme ¡Iros! ¡Ya lo habéis oído! ¡Fuera! Pero, Grandullón ¡Sí soy yo! ¡Olaf! ¡El novio de Olafa! ¡Oh! ¡Hola, Olaf! ¡Olafa está muy preocupada por ti! ¡Olaf! ¡Mi amor! ¡Olafa! Yo también quiero una novia ¡Ana, no vuelvas nunca más aquí! ¡Quiero estar sola! ¡Oh, no! ¡Ana, tu pelo! ¿Estás bien? Tengo mucho frío Por favor, ve a buscar a Elsa Está bien Gracias, Cristo Te quiero ¿Cómo está Ana? Se está congelando ¡Oh, no! Todo por mi culpa ¡Elsa, tu pelo! Yo cada vez tengo más calor Yo sé quién puede ayudaros ¡Pues vamos! ¡Oh, Ana! ¡Perdóname! ¡Elsa, tu pelo! No te preocupes ¡Te quiero! Vamos, chicas Os llevaré a un sitio Donde os podrán ayudar ¡Rápido! 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 ¡Vamos, Sven! ¡Hola! Ya estás tardando en ir a buscar el coche Sí, cariño ¿Puedo ir con vosotros? No Tú no cabes Siempre me pierdo lo mejor Vamos, nena ¡Sube! ¡Arranca el coche! ¡Ey, pequeño! ¿Qué ocurre? A ver... ¿Qué pasa? ¿Es Sven y Kristoff con dos chicas? ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! Vaya, pues es verdad Nunca había traído a ninguna chica ¿Y en ese coche vienen lo que ven mis ojos? Dos muñecos de nieve Bajad ¡Kristo! Hola, chiquitín Ve a saludar a Sven Vale ¡Corre, Sven! ¡Corre! ¡Hola! ¡Espera! ¡Qué poco caballeroso que eres! Ana, Elsa, sentaros ahí Ya veréis cómo mi familia os curará ¡Me estoy helando! ¡Y yo quemando! ¡Ey, Kristoff! ¿Qué ocurre? Hermanos, Elsa y Ana necesitan la ayuda de nuestro padre Subir arriba mientras vamos a avisar a padre Enseguida estaréis bien, ya lo veréis ¡Padre! Dos amigas de Kristoff necesitan tu ayuda Lo sé Dos hermanas con dos poderes muy distintos Heridas en el corazón Necesitaré la pócima mágica del amor Ya está la pócima preparada Es mi hermana Es mi hermana, ya viene Tenéis que beber esta pócima mágica La roja para calentar Y la azul para enfriar Oh, vaya, ya me encuentro mucho mejor Yo también Ana, Elsa Las dos tenéis poderes Elsa, Ana ¿Cómo estáis? Nos dejan aquí abajo y no nos enteramos de nada Olaf, Olafa Ya estamos bien Oh, vaya, Olaf Lo siento Mi amor ¿Qué ha pasado? Ya pude arreglar el amor de mi vida, ¿eh? Que si no voy a enterar Tranquila, Olafa Mi amor Tendré que aprender a controlar mi poder Yo te ayudaré Sáqueme guapa, ¿eh? Sí, cariño Hola, Han Hola, Ana Llamo para decirte que espero que la próxima cita no me dejes plantado Ay, Han, lo siento, pero no habrá próxima cita ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ana? ¿Ana? ¿Quién quiere patinar? Si quieres ser un cat fan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.